¿Quién le dijo que me gustan los problemas? Dos intentos de fuga en seis años. ¿Cómo le llama a usted a eso? Perseverancia. Nadie se ha escapado ni se escapará, así que no lo intente, no agrave más su situación. Ah, como si pudiera ser peor. Hay de todo. Malos, más malos y peores. Entre estas cuatro paredes está el más pesado de los pesados. El mismísimo centauro. Tú sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo. Es mía. Salud. Salud. Por tu belleza. Yo nunca tuve un compañero y a mí no me hace falta. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!